Streamer revelación, ganó Spring Estaban Quackity, Revers y Noni Boom Spring, 29% de la comunidad 50% del jurado 39,7% Revers, 35% de la comunidad 35% también del jurado Que locura de categoría señores Que locura de categoría La diferencia estuvo en el jurado Es muy curioso porque Revers tuvo más apoyo de la comunidad Cosa que no me sorprende porque al final también los premios eran en México Pero Spring ha sido considerado más como streamer revelación del año Por todos los streamers, por todo el jurado Fijaros la igualdad final 39% de Spring frente al 35% de Revers Una locura señores Muy pero que muy igualado Honestamente Los dos se merecían el premio 100% Feliz por Spring Fue muy bonito Además tuvo el detalle de subirlos al escenario No me dio una cachetada Luego hicimos el amor No se puede pedir más La verdad No se puede pedir Bueno, se podría pedir una foto Más sexy de Spring Porque no entiendo esta foto Pero no pasa nada ¿Vale? Top chicos Top La verdad que Hostia Ver estos porcentajes Impactan ¿No? Porque al final Ese 50 entre comunidad y jurado Pues te cambia la vida ¡Suscríbete al canal!